Esta semana hemos venido a Madrid, hemos retornado a Madrid, después de estar fuera durante algunas semanas, hemos querido conocer a un club que va a cumplir 20 años, en el barrio de Villaverde, y yo creo que ya saben de quién les hablo, el Club Deportivo Ciudad Los Ángeles, que lleva un trabajo impresionante, haciendo mucha labor en pro del fútbol y en pro del deporte. Lo vamos a conocer un poquito mejor. Bueno, ¿qué tal, presidente? Muy bien, encantado de que veníos por aquí. A punto de cumplir 20 años, y parece que fue ayer, ¿no? 20 añitos, sí señor. ¿Cómo empieza el proyecto? ¿Cómo surge la idea? Bueno, supongo que como la gran mayoría de equipos, éramos unos chavales que habíamos pasado la etapa juvenil, y estábamos un poco por equipos danzando, y nos unimos toda la gente del barrio con otra generación que era de más pequeños, y empezamos a jugar con mucha ilusión, siendo poquitos, a mí me tocó ser presi, porque no había nadie que quisiera serlo, cogimos al entrenador de toda la vida, y poquito a poco fuimos compitiendo y subiendo categorías. Tuvimos el otro día vuestra visita, que vino en las cámaras aquí de la otra, y fue televisar el partido contra el Parla, que estuvo muy bonito, hubo un ambientazo, ya pues es un acto que estuvo muy bien, y tenemos preparado, pues bueno, intentar hacer un evento en el que intentan venir los jugadores, y todas las leyendas, como le llamamos nosotros, y juntar aquí a toda la gente, pero vamos, poquito a poco, porque tampoco tenemos muchos medios para hacer muchas cosas especiales. Lo bonito ha sido que toda la gente del barrio ha terminado jugando en tercera, en segunda vez, han venido a jugar y han terminado su carrera con nosotros, como un poco de unión de gente, de volver a jugar con los que habían jugado de pequeños, y ha sido un bonito reencuentro. Ha habido cuatro o cinco jugadores que han llegado lejos, han jugado fuera y a nivel casi semiprofesional, y han terminado con nosotros, así que siempre es bonito. Tenemos un proyecto muy bonito para todo el barrio, incluido en un campo de fútbol, porque nosotros necesitamos espacio, porque hay muchos niños que lo necesitan, y estamos pendientes de que salga, y salga aprobado. Sería nuestro paso, nuestro sueño, porque nosotros empezamos compitiendo, sin tener ninguna ilusión por llegar lejos, lo conseguimos, ahora hemos conseguido una cantera, ya tenemos más de 200 y 300 niños, y ahora nuestro sueño, nuestro pasito, es conseguir ese campo que tanto deseamos, y que estos niños de aquí del barrio, de la zona nueva del barrio merecen. ¿En qué ha cambiado el fútbol y el club, desde ese año de fundación a ahora? Para empezar era campo de tierra, jugábamos con mi casa, éramos 18 o 20 chavales, nos pagábamos nosotros todo, y hemos hecho un milagro económico, porque nosotros no podemos competir contra otros equipos que están en nuestra categoría, que es incalculable el valor de poder llegar a preferente. Ha cambiado mucho, porque ya no hay tanta gente del barrio, a nivel tan alto de preferente, porque viene gente de todo Madrid, pero tenemos una base de chavales del barrio maravillosos, que empiezan en el colegio público que tenemos aquí al lado, empiezan a fútbol sala y luego se viene nada del paso, entonces ha cambiado, que nosotros somos mucho más mayores, pero nuestros hijos ya están jugando en nuestro equipo, que fundamos nosotros, y eso genera mucho orgullo. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, el hombre de los números, ¿no? Bueno, sí, sí, desde el primer día me cayó ese cometido, entre otros cuantos. Éramos al final cuatro y cada uno tenía que hacer un papel, y yo por mi profesión, que soy economista, me tocó ello. Creo que en ningún año hemos empezado la pretemporada con el presupuesto completo, nosotros empezamos y vamos a ver como tiramos. A principios de temporada siempre nos toca a nosotros poner nuestro dinero y luego a ver si lo recuperamos al final de año, a veces no se ha recuperado. Los padres son los que más o menos mantienen las categorías inferiores, mantienen sus niños, y los que se vuelcan luego en hacer cualquier cosita, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y además el apoyo de los padres que tenemos es total, pues nos ayuda mucho. Hablábamos con el presidente, ¿no?, de la posibilidad de un campo nuevo, de volver al barrio o de estar en el barrio. ¿Qué le cambiaría al club esa circunstancia? Si no conseguimos el campo, yo sé que en cuatro, cinco, seis años hemos desaparecido, porque aquí cada año tenemos menos espacio, menos espacio, no sabemos dónde meter los niños, aquí ya hay una escuela que no nos pertenece, entonces cogemos los huequecitos que quedan. Tenemos mucha demanda de niños y todos los años tenemos que decir que no tenemos sitio para ellos. Intentamos ir a otros campos, tenemos tres equipos en un campo que hay mucho más abajo, pero al final la gente no se quiere ir de su barrio y cada vez que les separas es feo, no haces club. Pues así desde aquí también aportamos nuestro granito de arena, para que podáis tener un campo en condiciones. Os lo agradecemos muchísimo, os lo agradecemos muchísimo. Gracias. Bueno, cuéntame, 20 años y cuántos niños hay aquí. 20 años y ahora mismo tenemos 203 fichas repartidos en 10 equipos, desde alevines, dos alevines, dos infantiles, dos cadetes, tres juveniles y el aficionado, que está en preferente. El año pasado teníamos 5 equipos y este año tenemos 10. En cuanto nosotros podemos acoger a más chavales y a más equipos, pues tiene mucha acogida en el barrio. Y eso que todos se están desplazando aquí, porque nuestro equipo es de la ciudad de Los Ángeles, que es el barrio que está cruzando la calle de Andalucía. Si tuviéramos un campo allí sería espectacular para nosotros y tendría una acogida de, estamos hablando de 10 equipos, pues en dos, tres años estaríamos en 20, 25, seguro. Como estamos creciendo tanto y tan rápido, nos tenemos que adaptar a los niños que tenemos y a sus características ahora mismo. Entonces, la idea es que todo lo que hagamos sea con balón, sea mucho entrenamiento de técnica, sobre todo en edades más pequeñas, en alevines, infantiles. A partir de cadete ya vamos metiendo un poquito más de táctica y preparación física. Y lo que sí insistimos mucho a los entrenadores es la parte del aspecto mental y la cohesión del grupo, que lo tengan como algo más de entrenamiento, para que siga habiendo la unión dentro de los equipos y el ambiente que tenemos aquí y que hemos tenido durante muchos años que perdure y que conserve. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, si ya es difícil la labor de coordinador, cuando tienes que coordinar un colegio y un club, debe ser imposible eso. Bueno, es muy fácil, la verdad. La verdad es que con los padres, con los niños, es fácil de coordinarlo. Nos lo hacen todo muy fácil. Del cole vienen aquí, de aquí vamos al cole. Es fácil, pues los padres nos lo dejan todo muy fácil. Los niños, las labores que hacen, o sea, es preciosa y es que es muy fácil todo. En el cole tenemos hasta alevines en fútbol sala, porque tampoco es que tengamos campo para poder hacer más. Y luego de alevines, infantiles, cadetes, juveniles, más aficionados lo tenemos aquí. Intentamos formar el mayor número de niños, pero es imposible por las instalaciones. No nos dejan tampoco más campo ni nada más. O sea, en el cole es un número justo, aquí venimos y es un número justo, porque de fichas todos tienen que jugar, todos los niños tienen que jugar. Podríamos tener más niños, pero no tenemos más campos. Entonces es muy difícil. ¿Cuántos padres hay que se crean que su hijo va a ser Messi o va a ser Cristiano Ronaldo? Bueno, yo creo que ahora mismo ninguno, porque los niños son muy chiquitillos y de lo que se trata es que vayan avanzando, se vayan formando, se vayan educando, vayan aprendiendo y sobre todo que se diviertan, que es por lo que sobre todo estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!